Noches tensionantes, se vivió en la casa de los famosos Colombia. Las votaciones ahora van a tener que ser diferentes, pues los participantes se están quedando sin opciones para votar, ya que en su mayoría son papillas y solamente quedan tres galácticos. Lo cierto es que aunque los papillas son un equipo, les toca tomar decisiones en contra de ellos. Ayer se pudo notar, vimos que en la tabla de posiciones varios se fueron a votar por Alfredo. No sabemos por qué razón, pues parece que las niñas quieren protegerse entre mujeres. Lo cierto es que la que sorprendió fue la nominación de Karen Sevillano por el público. Muchos se preguntan qué es lo que está haciendo el canal, por qué primero la asegura y ahora Karen. Dicen que las están rotando porque quieren generar más polémica y contenido. Obviamente, si una de las dos está en la placa, a la gente les va a parecer más interesante ver a Karen, a ver si es que se va y también van a estar más pendiente de las votaciones. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? ¿Creen que esa nominación de Karen fue real? ¿Creen que el público ha dejado de votar por ella o no? Déjenmelo saber, por supuesto, en los comentarios.